Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo lo lleváis? Bueno, voy a realizar un vídeo que me veo un poco obligado pues a dar unas explicaciones debido a que hay muchísimas personas que están comentando que cómo es posible que la sal RIS CRISTAL pues la venda tan barata, hasta tal punto que es la más barata de España. Hombre, Juan Carlos, ¿qué haces ahí? Es que el proveedor de discos que tengo ahora de Japón es espectacular, ¿eh? Ya lo he visto. Es espectacular, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo lo llevas? A llevarnos un poquito de sal, muy bien. Sí. Y nada, y a preguntarte cómo pues tienen los precios estos de la sal tan barata. Pues la verdad, es que la verdad, algunas veces los aficionados no saben lo que hay que hacer y el riesgo que tiene uno que tener o lo que se tiene uno que arriesgar para poder llegar a conseguir este precio de la sal. Hace unos cuatro años, y todo el mundo lo sabe porque está en el blog, yo conseguí una partida de sal a Francia, que aparte que está en el blog, no, no te pongas serio porque esto, ponte más serio porque esto es una cosa muy seria, porque, bueno, aquí casi no nos escucha, tampoco, ya la gente no nos ve en el canal, ¿no? No, pero está habiendo muchos comentarios, está habiendo muchos comentarios por qué, cómo es posible que la sal RIS CRISTAL, que es una sal, pues que hombre, se está vendiendo. Yo creo que bajo mi punto de vista sigo diciendo que es la mejor sal que hay, pasa que otros dirán, pues no, pues la mía es la mejor, pero yo he comprobado que es la única sal que realmente, pues incluso se puede utilizar con garantía, con bombas periostáticas para poder echarla en relleno automático, la sal RIS CRISTAL es espectacular. Eso es importante. Pero yo las paso canutas, Juan Carlos, ¿usted crees que esto es color de rosa? A mí me han echado una infinidad de broncas en estos últimos 20 días. Yo cada, por eso llevaba casi cuatro años sin poder hacer anuncios de sal, ¿sabes por qué? Ah, te estaba firmando con la, porque estaba asustado. Porque hace cuatro años yo compré cinco toneladas de sal, Aquarium System, y no la apagué. No la apagué porque le hice trampa, le di un apague y señal. O sea, claro, los franceses son, como le va la marcha, ya sabes que le va la marcha, son de bastante confianza. Cuando tú le das confianza, pasa un poco como los catalanes. Los catalanes son increíblemente maravillosos cuando tú te ganas su confianza, pero mientras que no se la ganan, pues te cuesta trabajo meterle, se puede decir, el toquecito del engaño. Cuando tú ya los tienes en, a los catalanes, cuando los tienes en su sitio y ya has cogido confianza, te dan lo que quieran porque son muy buena gente, ¿no? Pues a los franceses les pasa igual. Con esto de la ciudad de la luz y el amor y todo eso, se despistan un poco y le pueden meter el zambombazo, ¿sabes? Entonces hace unos cuatro o cinco años, y esto la gente se piensa que es broma, porque es cierto, porque incluso estaba una patrulla de la Guardia Civil que vino diciendo que se quería llevar la sal porque habíamos engañado a los franceses, y esta vez, pues me ha pasado, esta vez, pues yo le envié una pague señal de decirme que son 700 euros, y claro, se lo envié antes de que me enviaran la sal. Entonces confiaron en mí, dijeron, bueno, si este tío nos ha dado 700, 800 euros y no nos conoce de nada, pues bueno, es de fiar. Y luego, pues le zampé 5.000 kilos de sal. Cuando le zampo los 5.000 kilos de sal, pues todavía la están... ¿Y qué resulta? Pues que llamo, esta vez llamo y resulta que habían cambiado de nombre la empresa. Y hago la misma operación. Me piden que le dé una pague señal, le doy un número de cuenta, un número de cuenta que tú fíjate que ese número de cuenta lleva parada la cuenta, que no funciona, yo creo que llevo tres años sin tocarla, ¿no? Le he enviado 800 euros y me han enviado 4.000 kilos de sal. Bueno, pues ahora han empezado a pasar los recibos y están diciendo que qué es lo que pasa con esa cuenta. Digo, pues esa cuenta no, no sé qué es lo que pasa, esa cuenta está funcionando correctamente. Digo, eso será problema del director, que le habrán cambiado algo. A resumidas cuentas, que ahora se tirarán, pues, 6 o 8 meses dando vueltas por ahí para intentar cobrar la sal, y luego se le olvida, porque piensan mucho en lo que decimos, la marcha de, pues eso, del amor. Los franceses son muy despistados en eso, porque están todos enamorados y se olvidan un poco de cobrar. Son los únicos que le puedes pegar el zambuzazo. Lo que pasa es que no lo puedes hacer dos veces, entonces tienes que esperar el momento para hacerlo. Bueno, pues esta vez, pues me ha pasado lo mismo. La sal me la han traído, he enviado la pague señal, me han traído 4.000 kilos de sal, y ahora pues le he dado el mismo número de cuentas que le di a los otros. Ahora a ver, ahora a ver. O sea que quiero que tengáis en cuenta, de verdad, tomaros en serio lo que estoy diciendo, que yo me la juego. O sea, yo si tengo que pisar, si tengo que pisar aquello que nunca, que no se debe de pisar, porque no os está a gusto, pero yo me la juego para dar unos precios de risk-crista a este nivel. Es que 16 euros, un bidón de sal de 4 kilos, no lo tiene nadie. Luego, 72 euros, un bidón de sal de 25 kilos, búscame un sitio en España que la pueda vender. No la pueda vender porque esto es el coste de la tienda. Bueno, pues yo, de verdad, sinceramente, si queréis, para aquellos colegas míos que quieran de verdad vender productos baratos, pues todavía recordar que si se sabe actuar, se puede hacer trampa y ganándote un poquitín la confianza del proveedor, le puedes pegar el latigazo y realmente puedes permitirte traer un montón de sal o un montón de productos y luego no los pagáis. O sea, que ya sabéis cómo lo hago yo y ya pues que yo lo tenga en cuenta. Pero siempre tenéis que tantear un poquitín, siempre, siempre que hagáis esto, tenéis que tener en cuenta que tenéis que enviar una paga y señal. Da igual que sea un proveedor conocido o no conocido. Porque si no envíais una paga y señal, no os ganéis la confianza. ¿Cuándo os ganéis la confianza? Que diga, bueno, pues si yo le mando al chino 5.000 euros, los chinos sabéis que son todos de mucha confianza. Pues entonces, si tú le mandas, ¿cómo vas a comprar un contenedor de pantallas de las que yo vendo de Alibaba? Pues el chino no, no te va a decir, bueno, pues te envío el contenedor y luego me lo pagas. No, tú le mandas, si el contenedor vale 10.000 euros, tú le mandas 5.000 euros, ¿entiendes? El chino coge confianza y dice, bueno, se están fiando de nosotros, de los chinos, que nos están enviando 5.000 euros y que somos chinos y que no es fácil que se fíen de nosotros los europeos. Tú le envías 5.000 euros, pero como el chino no es, la gente piensa que no es honrado y la mayoría de los chinos son muy honrados. Entonces, ¿qué hacen? Que tú le envías 5.000 euros, te envían el contenedor, le das un número de cuentas de despiste y siempre tenéis excusa, en caso de que os piden tenéis excusa. Ah, perdonad, que es que me he equivocado de cuenta. Y luego ya, pues le dan larga, bueno, mientras que vuelve otra vez, pues se han pasado dos o tres años y no has pagado. Pues con la sal pasa igual, la última sal que yo traje fue hace cuatro años y pico, que incluso vino la Guardia Civil, porque se ve que los franceses la habían llamado y le habían dicho que nosotros la habíamos engañado, que era mentira, ¿no? Que habían dicho que la habíamos pagado y al final, pues, vino la Guardia Civil y se quería llevar la sal. Yo dije a la Guardia Civil, digo, la sal no la lleváis de aquí sin una orden judicial, porque no se la llevan. Cuando la sal está adentro, tú sabes que solo puede salir de aquí si viene con una orden judicial a través del juez. Bueno, pues ahora he tenido la suerte que, por eso llevaba tanto tiempo que no anunciaba la sal, porque no he podido conseguir la sal de la manera que yo la conseguí la vez pasada para poder venderla tan barata. Bueno, pues ya sabéis, aquellas personas que me estáis preguntando que por qué tengo la sal, riscrista, tan barata, es simplemente porque solo he pagado el 20% de ella y el otro 80% que falta, pues igual la reciben dentro de 20 años. Igual lo reciben dentro de 20 años. ¿Por qué? Porque los franceses son así. Los franceses, si tú le debes a un francés dinero a largo plazo, si tú consigues aguantar cuatro o cinco años sin pagarle, ya se le olvida la deuda. No se puede estar enamorado. ¿Tú has tenido alguna vez algún caso de esto? No, ¿no? No. ¿Todo lo paga? Todo lo pago. ¿Todo lo pago? Todo lo pago. Pero bueno, esto es solo el sal de las tres veces. Buena, bonita y barata. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es que por la sal vale la pena arriesgarse y si tienes que irte de vacaciones tres meses, cuatro meses, a un sitio tranquilo y relajado, pues vale la pena porque, hombre, lo bueno es competir con un precio que, hombre, que valga la pena estas cosas. O sea, ahora si va, resulta que haces esto, que te la estás jugando y resulta que la estás vendiendo más cara que en ningún sitio, pues no vale la pena arriesgarse. Pues de esta manera sí porque, hombre, porque se ha notado una barbaridad de movimiento nuevo y la gente está viniendo y recordando que las arres cristas, pues la verdad, la verdad, es increíblemente, pues para mí la mejor que existe. Pero claro, mucha gente está mosqueada, sobre todo alguna tienda está mosqueada, ¿cómo era posible que yo...? No, me supongo yo que a ti... Bueno, tú... Quiero que te hayan en cuenta, si hay alguna de las personas que interesadas en cobrar la sal están viendo este vídeo que Juan Carlos no tiene nada que ver con lo que... Yo soy cliente. Que es cliente. No, ahora... No, no, quiero decir que no vayan ahora y vayan a cobrarte a ti, porque tú eres famoso. Claro, claro. Tú eres famoso. O sea, que Juan Carlos es una persona que ha venido, ha venido hasta llevar, esta mañana a llevarse la comida, la comida en viva y de paso se está llevando un paquetito de sal. En todo caso, si los que realmente estáis interesados en cobrar la sal, estáis viendo este vídeo, en todo caso le tenéis que hacer un favor que Juan Carlos es un cliente fiel a la red cristas. La sal de las trece, ¿eh? Buena, bonita y barata. Eso es. Pues recordar, para aquellas personas que me habéis preguntado el por qué la sal de la red cristas se vende en Mundi Aguario tan barata y, pues bueno, aquellas personas que querían saber el motivo, ya sabéis el motivo, que si se saben hacer las cosas bien hechas, os podéis permitir comprar, sobre todo, a los franceses. Los franceses son muy despistados a la hora de cobrar. Comprar a los franceses, pagar el 10% y el resto no pagarse, lo que no pasa absolutamente nada, porque yo ya digo que el último toque de sal, que fueron casi 5.000 kilos, hace ya casi cuatro años y medio que está metida en el blog y todavía no la han cobrado. Y yo pienso que ya no la van a cobrar, porque dentro de nada se va a prescribir, ¿se llama? Claro, que cuando están reclamando a los 5 años prescriben, ¿no? Entonces, que al final, los 5.000 kilos de sal que le debo, más ahora ya casi 4.000 kilos de sal, pero no porque sean a los mismos, sino porque cambiaron de nombre y ahora pues he tenido la suerte de... Este vídeo los franceses no lo ven, ellos pasan de España. Ellos van a lo suyo. Tú le hablas de la Alhambra a los franceses, o sea, en París a un francés y te dice, la Alhambra, la Alhambra, y te dicen que eso es, ah, aquellas coscheras que hay tan famosas en Granada, o sea, no saben ni lo que es, ¿no? Cuando realmente, pues por eso, por el francés están más preocupados por el tema del amor, las noches... Ahí, viendo la torre y feria iluminada, el francés se despista mucho por culpa del amor, ¿no? Y ahora creo que los candados... ¿Algún día tendrás que sacar también el porqué de los discos tan baratos, eh? Ah, eso ya lo diré. Bueno, porque tengo un criador chino que el chino se las trae, ¿eh? Pero a eso se le puede dar, a los chinos se le puede dar. Bueno, no, es chino, no, es japonés. Es japonés. Los japoneses son muy felices, ellos pasan un poco del dinero. Como duermen en esas... ¿Duelven en el suelo? Duermen en 10 metros, ¿no? Necesitan tampoco... Pero tampoco necesitan... Duermen en colmenas, pasan un poco, dicen, bueno, teniendo para dormir, para andar y para vivir 100 años, por eso viven tanto, porque se mueven muy poco, porque claro, cuando van a dormir los japoneses, pues no se mueven. Es como las tortugas, se meten ahí en letargo, en el habitáculo, eso de 3 metros y al final... Las hipotecas son milenarias, o sea, van de 100 años, de 150... Sí, pero tú fíjate que están viviendo una media vida, creo que son ya de 90 años, supera, creo que es la primera, y después España. Por eso nosotros también. O sea, nosotros es porque no pagamos a nadie. Pues eso, ¿qué será? Por eso será por esto, porque la sal rescrita es la más barata. Es por la sal, es por la sal, por eso vivimos tanto. Bueno, pues nada, chicos, de verdad os lo digo, que este vídeo creo que era imprescindible realizarlo, porque no habéis parado de realizar preguntas y hacer preguntas que os explicaran el por qué la sal rescrita en Mundiacuario es que tiene el precio más barato de España, simplemente porque, bueno, porque uno tiene ese don natural y yo pues me puedo permitir que es la tercera vez que hago esto y hasta ahora la jugada me ha salido bien. Mientras que la jugada me siga saliendo bien, pues yo voy a intentar actuar de esta manera. Ahora, al igual tengo que esperar tres años para que cambien otra vez de nombre. Lo bueno que tiene la red escrita es que está cada dos por tres cambiando de directiva. Y claro, pues... Lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y cuando cambia de directiva, pues automáticamente, pues tú tienes siempre que jugar al tanteo, no se te ocurra coger y pedirle sal. Primero tienes que enterarte si han cambiado. Pero yo tengo por ahí varios espías en Francia que me están diciendo ya ha cambiado de directiva y ha cambiado de nombre. Y automáticamente, pues, le pega el zambombazo. Lo mejor del mundo. Creo que se ha quedado claro, ya no tengo nada más que explicar. Pues nada, chicos, espero y deseo que os aprovechéis, pues que he conseguido la sal de la manera que os he explicado y, pues, sabéis que tenéis la sal a un precio súper, súper por debajo del coste, casi. Por debajo del coste. Bueno, pues nada, te hará por lo menos un... Yo creo que con el caso acuario que tienes, de 5.000 litros, te puedes llevar la grande, ¿no? La grande, mismo. Bueno, pues nada, Juan Carlos, muchas gracias por hacerte partícipe de, como digo yo, de que si hay palos te los vas a llevar tú también. A mí no me han visto la cara, a ti sí. A mí no me han visto la cara, a ti sí.